Vengan a Bill Stasek Chevrolet y vean nuestros especiales que tenemos en el Chevy Cruze. Tenemos 5 Chevy Cruze del 2016 en el modelo LT muy bien equipados, los cuales vienen con el paquete de conveniencia y tecnología. Estos modelos vienen con encendido automático, asientos del conductor eléctricos, cámara de reversa, rayo de pantalla Chevrolet MyLink. Venga y escoja cualquiera de estos 5 Chevy Cruze y maneje por solo $99 dólares al mes o compre uno de estos Cruze por solo $18,500. Mi nombre es Roberto Meneses. Si tiene alguna pregunta, venganos y visítenos aquí en Bill Stasek Chevrolet, en el 700 West de Dundee Road en Wheeling, Illinois. Ordenos una llamada al 1-888-424-71 o visítenos en nuestra página de internet en www.stasekschevrolet.com.